¿Cómo definiríais vosotros este viaje caótico, fascinante, hilarante? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo definimos? Pues como... Es un viaje caótico, fascinante. Es una película muy difícil de sintetizar. Sí, pues un viaje inesperado, una manera de, yo qué sé, de meterte en el tren y dejarte llevar, no sé. Hay, bueno, historias, ¿no? Y la que protagonizáis vosotros dos, tiene varias lecturas. ¿A vosotros cómo os gusta pensarla una vez se ve lo que ocurre? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es una historia de amor peculiar. ¿No? Sí, sin duda. Con unos tintes sadomasoquistas y con una necesidad de amor en el fondo y son dos seres que se necesitan. Quizás en el momento que se necesitan se destrozan, pero luego sus vidas cambiarán, entonces no sé. Y porque hay cierta sumisión, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hay una sumisión llevada al límite, hasta la anulación, yo creo, ¿no? Esta película invita al espectador a meterse en un juego y hasta dónde creéis que puede ser dispuesto a entrar, a qué punto. ¿El espectador? Sí. Hasta donde quiera. Yo creo que la peli ofrece eso, que es algo poco frecuente, poco corriente de ir al cine, encontrarte esta propuesta desde lo estético hasta los temas por los que pasa y la forma en la que los trata. Y para mí creo que uno de los ejercicios principales es ser capaz de, a pesar de una estructura bizarra, excesiva, brillante, poder encontrar rasgos de humanidad y de personajes que, por extraños que sean, tienen algo de cap en hueso. Yo creo que es una película muy para el cine. O sea, a mí me encantaría, o sea, me ha encantado hacerla, pero si no lo hubiera hecho, me encantaría ir al cine y encontrarme eso en el cine. Porque a mí me gusta pegarme un viaje en el cine. Y a la izquierda de la peli tiene eso que, bueno, nada más paralelo al viaje en tren del título, ¿no? Sí. En este caso, una de las ventajas de viajar en cine sería ver esta peli. Sí. Muy bien, qué buen titular. Y si algo tiene su riesgo, ¿echáis de menos riesgo en el cine español? Muchísimo. Sí, de riesgo en general. O sea, yo creo que todos los actores hemos participado en esta película. Bueno, no quiero hablar por todos, pero creo que sí. Porque para todos era un riesgo de personaje y de forma y de fondo. Entonces, eso estamos muy necesitados todos. ¿Dónde creéis que haría falta ese riesgo en general en otras producciones? En la producción, en la confianza, en las subvenciones, en las… Sí, sobre todo tiene que haber una cuestión, joder, una cuestión, perdón, una cuestión de confianza. Porque ideas arriesgadas con sentido va ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Y dirige bien en el sentido de que sabes hacia dónde vas, te dice lo que quiere. Y eso no es tan frecuente con un material además así de arriesgado. Tardó mucho en hacerla, a mí me la ofrecieron hace cinco o seis años esta película y siempre era, este año no se hace, este año no se hace. Y cuando ya me dijeron que se iba a hacer, no me lo creía. Y yo creo que la rumió tanto en su cabeza y la construyó tanto y tenía tantas ganas que, bueno, así le ha salido ahí bien. Pilar, tu personaje es como el hilo conductor, ¿no? La vemos en tu personaje, está en diferentes situaciones y ¿cuál dirías que es la constante en todas ellas? Yo creo que es un personaje muy inocente y muy frágil y vulnerable. Entonces, bueno, ella en principio se crea todo el mundo y está muy abierta a todo lo que le puede pasar hasta llegar al punto que llega. Pero eso también la lleva a traspasar eso y en cierto modo madurar, ¿no? Todo eso. Y Kim, tú interpretas a una persona que por decirlo de alguna manera está en los límites de la cordura o de lo que aparentemente pertenece a una persona normal. Es que a mí me flipa el personaje. Yo creo que... Es que no creo que sea tan demente. Creo que a mí lo que me gustaba del personaje es cómo vive alguien que sabe que tiene una afilia, que sabe que lo que le gusta socialmente no está permitido. Y qué le pasa cuando de repente él cree que encuentra a una persona que está dispuesta a hacer lo que él verdaderamente desea. Y es la primera vez que alguien le puede llevar a la realidad ese sueño. Ese sueño del verdadero deseo, de deseo sexual y al mismo tiempo de afecto amoroso. Es que es fantástico. Lo que pasa es que le manda señales. Nada más nos inventamos toda una historia para... O sea, Emilio verdaderamente cree que Elga le está pidiendo que le proponga lo que le propone. Y que a Elga le cuesta. Le cuesta pero al final le gusta. Porque si no, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se queda? Entonces, claro, es una combinación muy extraña. Pero desde el otro lado, si es que al final, por extraño que sea lo que le pido, al final se queda y me sonríes. Entonces, ¿qué le cuesta? Hay que empujarlo un poco. Hay que empujarlo un poco para que le entre en el de esto. Pero es lo que quiere. Entonces, tía, ¿para qué te haces derogar? Vamos ya a esto, ¿no? Entonces, con este proceso mental, entre una persona sumisa y alguien que nunca ha podido manifestar su deseo, claro, es una mujer de logería. Pero al mismo tiempo, no es violencia gratuita. Es que está por primera vez poniendo sus sentimientos, confiando en alguien, aquello que más desea y que nunca ha contado a nadie. Es que es terrible. Y esta es la parte que a mí me flipaba, que es que desde fuera es probablemente siniestra a momentos, pero es la historia de un tío con sus emociones y con sus secretos y con sus mierdas, nunca mejor dicho. Y quería decir una cosa de Olga, que a mí me flipa, porque Olga me parece una combinación extrañísima de la mayor fragilidad, pero con una capacidad de supervivencia a prueba de bombas. Porque la prueba está en que sobrevive. Que a pesar de ser tan frágil y tan vulnerable, la tía sobrevive. O sea, voluntariamente es, sí, es someterse a todo lo que se somete y pasar por todos los instrumentos que pasa y sobrevive. Entonces es como una ratilla de las emociones. O sea, a pesar de la que le cae, la tía sobrevive. Es una cualidad muy femenina esa. Ya, y solo alguien como Pilar puede hacer cosas así, porque es muy difícil. Sí, bueno. No, 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 no. Bueno, yo es que soy especialista en hacer cosas raras, la verdad, ya, porque... Ya, pero humanos. no yo creo que la realidad supera la ficción y esta película por muy fuerte que parezca la realidad lo bueno de esta película es que vemos el lado oscuro de esa realidad que a veces nos muestran no que siempre se queda en lo efectista y no en la humanidad porque la gente hace esas cosas y yo creo que esta película lo explica y creo que eso es interesante